Marcelino Champagnat, sacerdote francés que fundó la congregación de los hermanos maristas, nació en el año 1789 en la ciudad Rosé, al sur de Lyon. Sus padres, Juan Bautista y María Teresa, tuvieron 10 hijos. Marcelino fue el noveno. A los 10 años comenzó a ir a la escuela, pero a los pocos días se desanimó y no volvió. A los 14 años pasó por su casa un buen sacerdote que iba reclutando jóvenes para el seminario. Se fijó en Marcelino y él decidió ingresar en el seminario menor. Como no había ido a la escuela, apenas sabía leer y escribir. Pero Marcelino no se desanimó y continuó estudiando. Después de muchos esfuerzos, pasó al seminario mayor en Lyon. Tenía ya 24 años. Allí, junto con otros seminaristas, compañeros de estudios, empezó a madurar la idea de fundar una congregación de hermanos dedicados a la enseñanza y a la catequesis de los niños. Tres años después, fue ordenado sacerdote y lo destinaron a la valla. En este pueblo, los niños no tenían escuela ni catequesis y los mayores apenas iban a la iglesia. Tras una fuerte experiencia con un joven moribundo, el padre Champagnat decidió fundar una congregación de hermanos que se dedicaran a la enseñanza y a la catequesis de los niños y jóvenes, especialmente los más necesitados. Este fue el principio de los hermanos maristas. Pronto acudieron otros jóvenes y el padre Marcelino les ayudó a organizar su vida en comunidad basada en oración, trabajo, formación personal, sencillez y pobreza. Además, tenía una devoción especial a la Virgen María, bajo cuya protección puso a la naciente congregación. En el campo educativo, Marcelino Champagnat fue un pionero, pues siempre estuvo abierto a las alternativas educativas más eficientes. Su austeridad personal y el trabajo incansable fueron minando su salud. Murió el 6 de junio de 1840 a los 51 años, rodeado de sus hermanos maristas. Sus restos descansan en la capilla de Nuestra Señora del Hermitage. Marcelino Champagnat fue declarado beato en Roma por el Papa Pío XII en 1955. La ceremonia de canonización del padre Marcelino Champagnat fue celebrada por el Papa Juan Pablo II en 1999.